Y recuerda, Patricio, alaga al cliente, haz que se sienta bien. ¡Hola! Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Sé que te va a encantar. Muchas gracias. Creo que exageraste un poco esta vez, Patricio. ¡Lo intentaré yo! ¡Váyase, por favor!